Esta madrugada, aproximadamente a las 3.30, se registró una explosión en la avenida Velarde, esquina Ana Barba, la misma que afectó a varios negocios cercanos de la zona, producto de la explosión de dos garrafas industriales, según los datos de la policía. Estas dos garrafas detonaron dentro de este negocio y que afectó a otros inmuebles aledaños. Descartan con todo esto de que sea un atentado o algo similar. Ahí están los destrozos que causó precisamente esta detonación o estas detonaciones que se registraron a las 3.30 de la mañana. La policía de bomberos llegó para justamente verificar los daños y ver las causas de esta explosión. Inicialmente y preliminarmente se conoce que fue justamente el descuido del mantenimiento de las mangueras de estas garrafas industriales. Esto es entonces lo que sucedió esta madrugada en este lugar que ya fue acordonado por la policía para evitar el tránsito de personas y de vehículos en la zona y que se registren ya en los primeros trabajos. ¡Esto es el miedo!